Y aquí, deporte, bueno, lo que se hace, pero de aquí, poco. Y al final, el músculo más importante, ¿sabes tú cuál es? Tienes que darle a este. Buena, de buena cosa, ¿no? Seguir dándole ahí al asuntillo. Entonces, hay momentos de bajón y luego de repente te vendrás arriba. Entonces, ánimo, de verdad. Ha, 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 ha.